Guasabara, 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 esta canción es sobre la rebelión indígena, Agüebaná, el bravo, el cacique de Guainilla, el cacique del Callao, estamos en el reino de ese gran cacique, y dice así, honorable cacique, distinguidos de indaginos, el momento ha llegado de fijar nuestro destino, el cacique Cuáles ha convocado un areito, un secreto, una asamblea, el cacique de Agüebaná, el cacique de Agüebaná, el cacique de Agüebaná, el cacique de Agüebaná, el cacique de Agüebaná. Oye mi gente, esto es un asunto urgente, escuchemos algo rique, maté, hasta mente, deja que te cuente, deja que te explique la misión, el cacique ha tenido de su mente, brito de como va en el caney, comunique a la gente, en este balé, y que lo oye mi coño, y los santos se que son tantos como los gatos de coquillas que pura Yogan no dio la señal el enemigo no me importa ni pa' acabar con este miedo en el río Pau Bravo a un alazón se lo dicen que el español come madura y el mudo puede más que el caíno está marado y del mudo pero ellos son pocos, nosotros somos líderes por la costa de nosotros si les somos bajos Miren, miren, vamos mi gente a la Guasabra a matar los enemigos como palabras, sus espadas, estas botas, sus lanzas y piano te narca bonz cuando pierdas su complaints como pasa, vamos mi gente a la la quedechas bajando por los botes como una avalancha por cada bala que dispara y cada tiro de vallento siempre hecha que haste III Hijo de guerra de Guasabara, 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 vamos a luchar con la cana y bailar, Guasabara, Guasabara, Hijo de guerra de Guasabara, Guasabara, vamos a luchar con la cana y bailar, Guasabara, no te quieras que estés, porque te digo tan bonitas, Guasabara, para todas las calentillas, te digo tan bonitas, Guasabara, en un casico de Japón, Guasabara, donde quieras que estés, los enemigos de Boricén, los enemigos de Boricén, los enemigos de Boricén. Mago Ivana dice paciencia, ya sé que tiene urgencia, pero a lo mejor hacer un plan con más inteligencia, en vez de una explosión de emoción momentánea, sugiero coordinar y su reacción es simultánea, que desecara el corazón y un callejero que comienza, haciendo varios ataques, pa' que le sorprenda, una vaca, una emboscada, mi pataca, cuando pase el enemigo por allí, ataca, 1511, la rebelión, contra los armonos, con Cerellón, desde la montaña, hasta la playa, al enemigo le daremos pa' que ya, vamos a la duro, al trojita, la luna, que no sube grito, va a que su boda, de 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 su boda, y yo dije en este boda, y yo luchara hasta la vuelta y lo para el bosque. Guajajajajaja, guajajajaja Vamos a luchar con Macaliyayapé Vivimos de greda de Guajazajaja Guafuajajajaja Vamos a luchar con Macaliyayapé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!